Quebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien señores, ahí estamos recibiendo lo prometido es deuda El ganador, tres estatuillas en los pasados recientes premios soberanos Elvin Martínez, que orgullo, orgullo de aquí de San Francisco de Macorís Agradecer infinitamente a don Eugenio Vargas, a Eunice Vargas Que nos permitieron unos minutos también al programa Medellano Interactivo Para poder disfrutar y celebrar estas tres estatuillas Bachatero del año, colaboración del año y bachata del año Mírenlo ahí, está aquí ya en nuestro estudio de Telenor Elvis Martínez Ahí lo vemos acompañado de don Eugenio Vargas, presidente de esta empresa Telenor De su hija, gerente de medios, Eunice Vargas También de algunos ejecutivos, también su esposa santa de Martínez Lo acompaña, vamos a ver porque me lo han acaparado y tenemos el tiempo encima Yo espero que como estamos con el dueño, ¿verdad? Y el tiempo del dueño que lo está consumiendo nos dé unos minutitos Pero qué bien tener aquí a Elvis Martínez Qué bueno, ahí viene acompañado el presidente de Telenor, Julio Vargas Ahí está saludando al periodista Vladimir Paula Que está aprovechando para hacerse su selfie con estas tres estatuillas Ahí lo vemos ya en el lobby de esta planta televisora Nuestro Elvis Martínez Pidiendo la excusa a los televidentes que han esperado Nuestros invitados, aquí tenemos a Paola Estrella Nuestra comunicadora estrella Quien es fanática de Elvis, acompañada de su hijo Y que ha estado esperando, ¿no? Vamos con imágenes de allá, señor director Y que ha estado esperando, ¿no? La presencia aquí de Elvis Martínez Inmediatamente vamos a entrar con él Bien acompañado de su esposa Que también está disfrutando estos premios Que duró 23 años, pero valió la pena Así que nosotros, muchachos, con un fuerte aplauso Vamos a recibir al jefe Elvis Martínez Que se siente el aplauso aquí en el estudio Reiteramos las gracias al presidente de la empresa Don Eugenio Vargas Que nos dio unos minutos adicionales Ya que el tránsito fue un poquito pesado Y no pudo llegar a tiempo Pero aquí lo tenemos Con mis regalos Tres en tatuillas Que bueno Que bueno Aquí tenemos nuestro hermano Elvis Martínez Póngate la musiquita, señor director Primo Caramba Que bueno, señores Se puede quitar la mascarilla Vamos a ponerlo aquí Ay, ay, ay Uno más Dos Y el tercero Tres Valió la pena Aquí está el micrófono, Elvin Vamos Vamos a ver si está incendido el micrófono Sí, aquí está Vamos a ver Bueno Señores, lo prometido es deuda Agradecerle a reiteradas veces A Don Eugenio Vargas A Eunice Directora de Medios Estos minutitos Y yo creo que valen la pena Porque Es la primera vez Que un artista franco macorizano Trae tres estatuillas A San Francisco de Macorís Es histórico este momento Bienvenido, hermano Gracias, gracias Obviamente ustedes saben Que yo le debo todo a mi tierra Estoy más que emocionado Y justo digo Cuando llegue el momento Y se me da la oportunidad De ganar un premio Pues La primera ciudad que voy a visitar Es mi tierra natal Porque naturalmente aquí Fue que me dieron la primera oportunidad Para la música Y yo le debo tanto a mi pueblo Que Toda parte del mundo que voy Siempre los franco macorizanos Están ahí dándome ese apoyo Entonces Mi tierra es todo Tres premios que ven aquí Se los dedico a todos ustedes Obviamente a mi República Dominicana En general ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Sumamente emocionado Después de 23 años Haciendo música Respetando ese público Tratando de hacer música Para toda la familia Entonces Como dije anoche Solamente hay que tener Tenacidad Y saber Llevar las cosas Por el camino perfecto Todas estas cosas suceden En su momento Bueno Primo Usted no ha dormido Porque anoche usted me llamó A la 2 de la mañana Señores De verdad que para mi Es un placer Gozar de tu amistad Desde tantos años De hecho ahí tenemos un material Que por asunto de tiempo No sé si podemos colocarlo Hemos dado seguimiento A tu carrera Desde que Estabas cargando cables Practicando Como dicen ahora Los urbanos Haciendo la diligencia Y goceando Para poder Buscar una oportunidad Como artista Y hoy 23 años después Mira que Que regalo le ha dado A tu pueblo 13 tatuillas Reconociendo tu trabajo Si Darle las gracias A Claudarte También La cerraría Por tomar en cuenta Todos tus años De trabajo Soy más que contento Y Vamos a ver Si Si me ayudan Con el micrófono Aquí Ahí ya está encendido Ahora si Bien Pero me escuchaban Todo al principio Le escucharon ahorita Decía yo Que vine a traerle Mi reconocimiento A mi tierra A San Francisco De Macorís Que vivo muy agradecido A todos De todos ustedes Y me siento orgulloso De ser De ser De este pueblo Sería 56 Obviamente Ustedes saben que Le debo tanto Que Entiendo que Tampoco Para todos ustedes Y estoy sumamente Contento De haber Tenido este momento De haber Pues Poder traerle Estos tres Reconocimientos A mi tierra Natal San Francisco Macorís Elvis Yo Bueno Cuatro nominaciones Te voy a hablar Con sinceridad Porque Soy una persona Que me gusta Y siempre le he hecho Las cosas como son Yo He participado En varias Premiaciones Desde los premios Casandra Hoy premio Soberano Y te he entrevistado En alfombra Te he entrevistado La expectativa Y siempre nos quedábamos Con el deseo ¿Verdad? Sabiendo el trabajo Que tú haces Año por año Y en esta ocasión No te voy a mentir Cuando me llamó Tu manager Y me dice Mira Yo quiero que Y Elvis quiere ir a San Francisco Pero no podemos celebrar Por el tema de la pandemia Y todo eso Pero El programa ideal es El toque del mediodía Porque tú siempre No has apoyado Yo luego así La verdad Yo dije Bueno Vamos a esperar Son cuatro Vamos a ver si por lo menos una La pegamos Tú esperabas Tres estatuillas Elvis No, no Realmente Con honestidad Te digo Yo fui porque Con el objetivo De dar las gracias Acrobarte por las nominaciones De siempre ¿Verdad? Pero nunca tuve Esa intuición De que iba a recibir premio Anoche ¿Por qué? Porque 23 años Le agradezco a Croate Que siempre Me tomaron en cuenta Escúchame Que me están llamando Tengo una llamadita Aló Buenas tardes ¿Aquí entremos? ¿Tú? Sí, buenas Mi doña Buenas ¿Cómo están? Excelente Buenas Aquí estamos Aquí estamos con su hijo Celebrando tres Estatuillas Elvis Y tu madre Ay, ay, ay No, no Mi vieja Ella sabe que Todo eso Y viéndole yo a Dios Y no Y lo único que siento Es que no puedo estar ahí con él Que en este momento Yo quisiera estar frente a usted Y frente a mi hijo Qué bonito Vieja Que Dios Me la bendiga Usted sabe que todo lo que hago Es Para no defraudarle a usted Usted es una mujer luchadora Que obviamente Se esforzó para Que fuéramos Hombres de bien en la sociedad Y mujeres Como tengo muchísimas hermanas también De bien en la sociedad Y Mi madre es una Una luchadora Ella es Una mujer incansable Ella pues La persona que me ha inculcado Fuerza y Y valor para seguir hacia adelante Yo quiero doña Que usted me diga Lo que usted me dijo Cuando yo la llamé Anoche Que usted hizo anoche Cuando le entregaste A tres tatuillas Anoche Cuando yo vi Mi hijo que subió A recibir su premio Yo estaba sentada Y me paré Y no supe ni Cuando me paré Dándole gracias a Dios Y Y con una alegría Una emoción Que pues entro Que yo te merecía Dios es mío Pero Ten misericordia Porque no No soy de mucha guante Con una alegría Que me da Pues varias cosas Que a uno le pasan Yo tanto me alegro Y si me alegro mucho Los nebios como que Me atacan Demasiado Pero yo anoche Yo sentí una emoción Una alegría En mi corazón Y yo vi Mi hijo Recibiendo su premio Guau Santo Dios De cielo Y yo deseaba Estar ahí junto Con mi hijo Pero gracias Señor Que no pude Pero mi hijo Usted ni se imagina Quien es mi hijo Para mí Todos mis hijos Todos mis hijos Pero que mi hijo Ha sido Conmigo Un hijo Bueno Increíble Bueno Gracias a mi doña No se me emocione mucho Porque ella está Recién salida De una operación Y está en recuperación Así que Gracias por Por esos minutos Que teníamos No planificado Tenerte Me sorprendiste Hermano Tú sabes Que cuando se habla De mi madre Pues es igual Que obviamente Hablarse Después de Dios Por mi madre Todo para mí Porque fue la persona Que me ayudó Cuando yo Recibía toda la calle Aquí en San Francisco Trabajando Porque hice todo tipo Trabajo Este Y ella fue la persona Que me dio Fuerza Cuando salí De la agrupación Local De aquí De San Francisco Macoría de Luis Y me motivó A seguir hacia adelante Entonces mi madre Todo para mí Le dedico Tres premios A ella también Ella lo sabe Que todo lo que hago Es para Para honrar de ella De hecho Y yo Abusándome Porque la producción Y el canal Me dio Diez minutos Estamos pasando Con uno Un minutico Para algo que preparamos Sobre Los inicios De Luis Martínez Algo fue Un poquito rápido Pero señor director Yo quiero Que usted me ponga Ese trabajo Que hicimos Un poquito rápido Ah ok Me dicen que Yoani Vamos a continuar Vamos a escuchar Esto señor director Camarón de la Bachata Es el apodo Con el que es Reconocido El artista Dominicano Elvis Martínez Uno de los exponentes Más destacados De la Bachata Oriundo de San Francisco De Macorís Lugar donde nació El 5 de enero De 1976 Y creció Junto a sus 12 hermanos De orígenes Muy humildes De niño Se desempeñaba Como limpiabotas Luego como asistente De una panadería Estos fueron Solo algunos De los oficios Que le tocó Desempeñar Para ayudar En su casa Pues quedó Huérfano de padre Da sus primeros pasos En la música Muy joven Y es para inicio De los años 90 Cuando de manera oficial Entra al mercado musical Como vocalista De la agrupación Bachatera Edi Luis En la actualidad Elvis Martínez No es solo conocido En la República Dominicana Sino también A nivel internacional Contando con una gran popularidad Y una cadena de éxitos Que continúa Y continuará Extendiéndose Hoy los recibimos aquí En el toque del mediodía Luego de ser Galardonado En premios Soberano 2021 Un aplauso Que orgullo Mira Elvis Rapidito así Tú tienes una persona Que también Franco Mocorizana Y tienes una historia Junto Que es el senador Presidente de la empresa Primo Latin Music Franklin Romero Y me llamó Y me dijo Roberto Me hubiese gustado Estar ahí Pero está en ocupación En el senado Y tengo un mensajito Que él te mandó Directamente Desde su oficina En el senado Señor director Póngame ahí al senador Por favor Buenos días Chata del año Y colaboración Con otro grande También Que de Premium Latin En su momento Romeo Santos Felicidades Y enhorabuena Eres de los grandes Ay me han sorprendido Sabes que Frankie Romero Para mí Eh Viene siendo un padre Primero Como me aceptó Porque Es fuerte Sabes Pero bueno Me voy a llenar de valor Recordar la La historia De Franklin Para mí Me llena de 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 muchos recuerdos Que Que como un hijo Recuerda a un padre Tú sabes Entonces Franklin Romero Para mí Ha sido una persona Que ha servido De padre En cierto momento Y amigo Y una persona Que me ha auxiliado En momentos Difíciles Que yo tuve Anteriormente Eh Cuando yo llego A la oficina De Franklin Yo trabajaba En un restaurante Allá en Nueva York Y lo más bonito De Franklin Fue que Apotó a mí Sin conocer Realmente El talento Que tenía Yo Entonces Hoy en día No hay Éxito que yo celebre Si Sin Sin dedicárselo a Franklin Romero también ¿Por qué? Porque Fue la primera persona Obviamente Ya no profesional Porque también Le agradezco mucho Al señor Aureliano Guzmán En Santiago Pero Franklin Ha sido la persona Que ha invertido La persona Que puso Su 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 sacrificio Quizás Económico Para Para una persona Que no sabía Si le iba a dar El resultado Y no obstante De eso Después de la De negocio Para mí Franklin Romero Es un padre Por tanto El consejo Que me ha dado Siempre ha estado ahí Cuando lo necesito No importa la ocasión Entonces También está Tres tatuillas Pertenecen a Premium Latin Music Porque todos los éxitos Que he hecho Lo hice en su compañía Todo lo que sube Musicalmente También se lo debo A Franklin Como empresa Como ser humano Y Yo siempre he dicho La persona Que no agradece Tampoco Tiene derecho a la vida Y yo a Franklin Romero Le agradezco Y le voy a agradecer Mientras la vida tenga Bueno De hecho Algo que salió A flote Recientemente Que tú te lo guardaste Todo este tiempo Fue que Elvis Martínez El que está sentado aquí Ganador de este atleto A ti Fue quien lleva A Romeo Santos Y se lo mete Como decimos Un buen cibaño Por los ojos A Franklin Para que Franklin Lo firme Y le dé la oportunidad Como te la dio a ti Ciertamente Ciertamente es así Pero yo Nunca quise hablar De eso Porque no quería Que mi carrera Se viera Obviamente Es un orgullo Para mí Tener a Romeo Santos A Lenis A Lenis A Marques Como amigo De toda la vida Porque desde el año 1998 Somos grandes amigos De hecho A Romeo Pustió inmediatamente La foto Con el premio anoche Que estaba también Allá en los premios Pero Nunca quise darle Como Esa Esa mención Dentro de mi carrera De que yo Tuve que ver Con los éxitos Quizás De un principio De llevar A Grupo Aventura A Premium Porque no quería No quería que se viera Tú sabes Que la gente Siempre Ya que Yo estoy buscando sonido Que está ahí Todo eso Y por eso Quise mantener Eso en silencio Siempre Pero Lo importante Es que Lenis Romeo Y los muchachos Reconocen Y Franklin También De que en ese momento Pues Yo le dije a Franklin Mire Dele seguimiento A estos muchachos Que tienen talento Y obviamente Es otro Otro estilo En la música Y Franklin Lo escuchó Y ahí están Los resultados Aventura De ese grupo Más importante Que ha sido En la industria Hoy en día Y Romeo Lo sigue siendo Romeo ha superado Y yo estoy sumamente Contento De que ellos Estén donde estén Representando Nuestro género La bachata Elvin Tenemos el tiempo Tú sabes Cómo son estas cosas De la televisión No queremos abusar De la confianza Que ha hecho Esta planta televisora Vamos a continuar Contigo Con el programa Que continúa Merida Interactivo Nos han cedido De estos minutos Por ser un día Tan especial Histórico Pero me gustaría Ya para finalizar ¿Qué sientes tú Luego de 23 años De carrera Que la primación Más importante De nuestro país Te reconozca No con una Sino con tres De esta estatuilla ¿A quién se lo dedica? ¿Y cómo te sientes En estos momentos? Primero Las gracias A Dios Por dejarme Vivir este momento Lo dedico A todos mis fans En general Porque ellos Han sido Los responsables De que yo tenga 23 años De música Y todavía La gente Sigue pidiendo Más y más Y todos mis eventos A casa llena Lleno En totalidad Y también Se lo dedico A mi equipo De trabajo A todos los músicos Míos A mis productores Musicales Robinson Hernandez Lenny Santos Martín El León En general A toda la persona Que también Toda mi esposa Que comparte conmigo También Momentos difíciles Porque Frente a la cámara Todo es alegría Todo es felicidad Pero detrás De la cámara Hay muchísimas cosas Que el público No sabe Lo que uno tiene que sufrir Lo que uno tiene que pasar Y naturalmente Con mi familia Con mi madre Con mis hijos Con ese señor Que está ahí Que me ha dado Tanto valor A mi carrera Eugenio Vargas Que me ha cedido Que me ha dado Estos medios Para yo compartir Con mi pueblo Que es su pueblo También Tanta alegría Que siento Lo primero A Wellington Que está por allí Wellington Que se fajó Muchacho fajador También Mi representante Que Se atrevió A tomar Un tiempo De él Sin consultarlo Conmigo Pero Él sabe Que yo soy Loco Con mi pueblo Y dijo Obviamente Nos fuimos Para allá Aunque Aunque lleguemos Sin dormir A San Francisco Pero obviamente Pero obviamente Las gracias A Dios Y a todos En los medios De comunicación De comunicación A mi tierra Natal Le dedico Este premio Que es de ustedes Quise venir A celebrar Con todos ustedes Y aquí estamos Lo que reta Es ahora A seguir Haciendo cosas Para toda la familia Haciendo música Porque es un compromiso Ahora que tengo Es un compromiso Tengo que Tengo que superar esto Y naturalmente Le prometo A todos ustedes Que Los próximos años Que vienen Ya Ese tabú Que existía Ya con esto Pues lo demostramos Que ya no va a existir más Obviamente Si Dios lo permite Vamos a seguir Haciendo música Con calidad Para que mi pueblo Siga sintiéndose Orgulloso De este servidor Que también es Franco Macorizano Serie 56 Mundialmente Y primo Ese premio También es suyo Mire Celebra Caramba Que lo celebre con usted Yo lo estoy celebrando De la noche Mira Y para eso Y para cerrar La celebración Y lo contento Que nos sentimos Porque como tú dices No solamente estar En los reconocimientos Sino en los momentos También no tan buenos Que son buenos Porque al final Nos dejan enseñanza Y papá Dios Nos lo pone en el camino Pero de verdad Que de lo más profundo De mi corazón Estos son tres premios De los muchos que vienen Aunque ha sido reconocido Irónicamente En playas extranjeras Pero ahora en tu pueblo Con la máxima representación De tres soberanos Sé que van a seguir Llegando más Cada año También mi primo Déjenme robarle un minuto Antes que se me vaya Yo Todo el mundo sabe Que yo Mi inicio aquí Fueron con Edil Luis Sí Edil Luis El bajista que está conmigo En estos momentos Que anoche también Que eso era verdad Anoche lloramos Estuvimos llorando Lo llamé Y compartí con él En este momento También quiero compartir Esta tercera tuya Con Alfredito Que era el dueño De la agrupación En ese momento Que fue Quien me dio la oportunidad De ese manboy De la agrupación Yo no empecé Haciendo artista De esa agrupación Le expliqué a los muchachos Que el mambo El que recoge los cables Y todos los instrumentos Yo no sé Si te aquí en manboy Ahora Pero Alfredito También te la dedico Gracias a ti hermano Que fuiste la primera persona Que me motivaste De estar cerca de la música Y quiero compartir también Este momento De felicidad contigo Que era una parte Fundamental De mi historia Porque Si no hubiese sido Fuera Alfredito Quizás Hubiese yo tomado Otro rumbo Aunque yo entré En la agrupación Como mambo Cagando bocina Pero después Me dio la oportunidad De ser Corita de la agrupación Después de Corita Me encanta una canción Y por ahí Y mira ya Ya donde vamos Quisimos invitar A varias personas Pero Por asunto del tema De espacio Y del tema De la misma pandemia Está Paola Estrella Que vino Fanática tuya Que siempre has dado Seguimiento a tu carrera Ahorita colocamos el video También de Alba Paca Alba Morel Si Lo tenemos ahí Es como 15 segundos Alba te manda tu saludo Que es una mujer Que te conoce Si, si Desde niño Desde pequeña No sé si lo tenemos ahí En que un señor director Y tanta gente Que quiso venir contigo Pero Vamos a escucharla Señor director Vamos a escucharla Felicidades a nuestro orgullo De San Francisco Elvis Martínez Nuestro camarón Que lamentable Que no pude Acompañarte Para celebrar Esta hermosa tarde Contigo Y celebrar Tu gran premio El cual Te lo merecías Bastante Y te lo vas a merecer Siempre Feliz tarde Cheloto Y me mandó Primo Vea Porque fue a última hora Que armamos esto Póngame a Chelo Chelo también Chelo tu hermano Chelo Felicidades Por cuatro nominaciones Donde nos llevamos Tres estampillas Barrimos con los soberanos Eso era un hecho Hermano Felicidades Le deseamos Todo lo mejor Usted sabe Que siempre Estamos con usted Y queremos Todo lo mejor Para usted Así es que Muchas felicidades De parte Del personal De Chelo Autoimport En este momento Yo creo que Don Eugenio Vargas Me ayude Con una placa Que tenemos ahí Que quisiera Ay Dios Don Eugenio Vargas También tu esposa Santa Venga por aquí Por aquí Dale la gracia A Chelo Mi amigo Que lo estuve llamando Ahorita Chelo ha sido Una persona Que ha aportado Queremos aprovechar La presencia Del presidente De esta empresa Hola Santa Dicen que Al lado De un gran hombre Una gran mujer Y aquí está La muestra Póngase aquí Santa Y don Eugenio Por favor Esta placa Que el programa Quisimos Hacer un poquito A priori Pero Lo importante Es que Que el momento Exacto Primero La emoción Que sentimos Anoche Cuando Elvis Arrancó Con la primera Estatuilla Y cada vez Que venía Una nominación En el sector En el área De la bachata Estaba Elvis ahí Otros amigos A quien queremos Muchísimo Fras Reyes Varios De mucha calidad Gente muy buena Porque estaba Compitiendo con lo mejor Lo más selecto Y En la primera Debe ser este año Debe ser este año Bueno Se la llevó Así fueron pasando Y de cuatro Tres Hay que ser Hay que ser El promedio Muy alto Se puede firmar Son 666 667 Que ningún Bateador lo logra Entonces Nosotros nos sentimos Que ese premio Y así le decía Mi esposa anoche Es un premio De nosotros De San Francisco Y de un hijo Meritorio Porque no es solamente La calidad artística De Elvis Sino su calidad humana Elvis es una persona Un artista Por ejemplo Fras Reyes De la misma línea Gente con formación Que no andan haciendo show Que no andan haciendo Cosas negativas Para estar en una En una red Elvis lo que hace Su conducta Por eso le di un día Que me sentía Orgulloso de ser Su amigo Pero justamente No por lo que ha logrado Como artista Sino lo que es Como persona Que en el fondo Es lo que vale Y es lo que debe servir De inspiración Para esos jóvenes Que están en la calle Que piensan Que el arte Que es solo fotos Que es solo televisión Que es feo Que es feo No, es compromiso Es trabajo Es dedicación Es esfuerzo Y Elvis representa Todo eso Entonces nosotros Nos sentimos Que este es un premio De San Francisco En lo personal Yo me llevo Tres tatuillas En mi corazón Y sé que vendrán Muchas más Y que tú vas a seguir Siendo un orgullo Para este país Vamos a Y sobre todo Para nuestro pueblo Vamos a leer Lo que dice la placa El toque del mediodía Reconoce Parecí lentes De un lío A Elvis Martínez Como partida Permítame ponerme los lentes No ponganse ustedes Es válido Es válido Y está muy cerca Ahora crecieron las letras Como patrimonio artístico De la bachata De la ciudad De San Francisco De Macorís Roberto Neris Productor Dado en San Francisco De Macorís Provincia de Duarte República Dominicana A los 16 días Del mes de junio Del año 2021 Recibe este Esta placa Elvis Como una muestra De lo que tú Significas para nosotros Expresado ahí Mínimamente Amén Bueno vamos a celebrar Entonces con champán Muchísimas gracias Entren Entren Vengan Vengan A Giovanni Paulino Por favor Que venga a compartir Que también Nos ha cedido Bueno el trabajo Que tenía ella Previsto para hoy Lamentablemente Nosotros Ella va a continuar Y agradecerle A Ulisse Vargas Que también Por los asuntos De salud Que está En que los médicos No puede estar con nosotros Pero está aquí Don Eugenio Que nos ha cedido Estos minutitos Creo que es muy merecido Para un artista Como Elvis Martínez Que en lo personal Y gracias a Dios Que Elvis compadre Ha sido derechito Porque en los aeropuertos Siempre nos confunden Así que Y usted también Ha sido derechito Sí Salud Por estos tres premios Y por lo que han de venir Gracias a Telenor Nuestra empresa Que Elvis Es un artista Telenor Ha estado en todos los momentos De esta empresa Telenor Y Telenor Ha estado en todos los momentos De Elvis Martínez Salud Por nuestra tierra también San Francisco Sumacorí Por todos los jóvenes Que tienen aspiración A seguir creciendo No se rindan Sea antenar Hasta que logren Su sueño Y después que lo logren Pues ahí es que Hay que seguir trabajando Con fuerza Bendiciones para todos ustedes Y mucha salud para mí En la República Dominicana En la República Dominicana Señores Buen provecho Gracias a todos Esto ha sido histórico Ganador de Estrés Estatuilla Premio Soberano 2019-2020 Elvis Martínez El Jefe El Camarón Hijo nativo De esta tierra Dragoríos A San Francisco De Macorís Bendiciones Seguimos con Giovanni Paulino